Provincial El plan del general dependía de reclutar trabajadores locales que pudieran construir defensas. El primer paso fue eliminar la guarnición Song cercana a la aldea de Lumen. Bien, lanceros por aquí. Comenzamos esta nueva misión con los mongoles. Flechas también por acá. Vamos a hacer primero por acá, rapidito. Eliminarlos, ¿no? Con la movilidad de Usman Kudai. Eliminos... Tenemos, tenemos doñados. Rosaron un caballo. listo por este lado y por este lado por este lado no se puede porque hay arqueros así que lo que haremos es agarrar esto así y ordenar atacar el jugador no bien, lo pasamos por arriba por ahí también tienen arqueros que estos puedan agarrar ahí mientras acá todos puedan atacar hasta loco bueno, sigamos avanzando ahora son solamente arqueros, eso no va a ser problema solo por ahí ahora tengo mankudai que se queda atrás bien los exploradores acá, esto por acá arriba viste que sigue explorando por acá que tenemos acá, estas son rojas, así que voy para atrás y ahora sí, atacar acá y con esto atacar ahí que veo tropas que se ven las tropas que se ven las tropas y mira a todos acá, perfecto que siga explorando que siga explorando el pueblo de lumen acabó dando su apoyo a liu shen y a kublai khan el control de lumen permitió que liu shen emplease tácticas y equipos chinos incluida la construcción de muros de piedra muy bien ordenó que la gente construyera muros para bloquear las carreteras hacia el norte y aislar shen yang del resto de territorios son Boheku rápido ahí estoy viendo un mercado acá y acá tenemos que mandar todo esto para acá abajo opcional construye camino de piedra mandar esto acá que vayan con la orden de ataque por acá trabajando la gente, sí el pueblo de lumen informó de que la aldea de Boheku situada al oeste también aceptaría la llegada de liu shen si el general lograba llevar sus fuerzas a Boheku impulsaría su bloqueo económica y militarmente vamos a llevar las tropas ahí que vaya a nuestro general Boheku no sólo dio la bienvenida a los hombres de liu shen sino que los miembros de la milicia local incluso desertaron en favor de la causa mongola muy bien tenemos una causa superior perfecto para el los hay a esos estos acá este señor acá que ponga muro Opa que nos llevamos por delante a los enemigos vamos también de este lado bien están atacando acá vamos ahora unas resistentes murallas bloqueaban la primera de las construyan sin parar vamos vamos y con este tengo que hacer torres la visión de liu shen estaba completa el gran bloqueo mongol cortaba las ciudades de song sin embargo los comandantes song no dejarían a shan yang sola y enviaron fuerzas para atravesar la barrera mongola bien tenemos el objetivo de mantener el bloqueo y y estamos rápido más unidades necesitamos gente en madera necesitamos gente en oro rápido 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 acá tenemos armado esto con esto lo vamos a defender y acá deberíamos construir otra torre más las fuerzas de los song se precipitaron sobre los hombres de liu shen el general necesitaba defender lo que había tomado de sus antiguos amos me revientan todo acá peleando como se puede rápido, rápido, rápido rápido, rápido se hagan afuera se hagan afuera, se hagan afuera pelear, se hagan afuera, se hagan afuera tenemos las defensas el rojo vivo voy a poner acá defensas acá este es un explorador que no sube mucho que se hagan afuera ahí todos juntos los lanceros a ver si podemos lograr algo ¿no? una pequeña defensa de acá aunque sea de acá nos siguen dando de lo lindo vamos a ver vamos a ver vamos a matar a ver a construir acá Quisado más alimento, eso sí, verdad. Al día, granero. Vamos, vamos, adelante, adelante, adelante. Vamos, adelante, 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 adelante. Vamos, adelante, 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 adelante Ups, se le ofende fuego, a ver si podemos llegar a repararlo. Creo que llegamos con lo justo a repararlo. Creo que llegamos con lo justo a repararlo. Bien, lo ponemos esos ahí. Vamos a tomar un taller acá. Bien ahí. Bien. Estamos bien armados. No estamos mal armados, estamos bien armados. No estamos mal armados. No estamos mal armados. No estamos mal armados. Acá. Vamos a romper este. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Gracias a la información del general Liu Sen, el plan del KAN para debilitar la gran fortaleza de los Zong estaba funcionando. Nos seguimos la victoria. Esta nueva misión de la campaña de los mongoles. ¡Suscríbete al canal!